Nosotros tenemos salas de aislación, tenemos medidas de prevención de bioseguridad para los prestadores de salud y darle la asistencia primaria al paciente hasta que se demuestre que hay una saturación del oxígeno en sangre que empieza a haber dificultades, como fue con esta señora. Y bueno, de ahí hay que derivarlo a un servicio de mayor complejidad por la posible necesidad de un respirador. Pero nosotros tenemos la capacitación y los elementos necesarios en el hospital para por lo menos controlarlo y en el momento que el paciente lo requiera, derivarlo inmediatamente al centro de mayor complejidad que en este caso es el referente nuestro y el dominó suelo. ¿Qué diagnóstico tiene el exceso de esta mujer, doctor? Pneumonía bilateral, por neumonía bilateral y la intervención del virus con disirena. ¿Usted de cuándo lo sabía, doctor? ¿A qué? A este diagnóstico, a este resultado fatal. Hoy. ¿Puedo hacer una pregunta al doctor Rodríguez? Perdón, quiero aclarar que la señora tenía, se llama comorbilidades, o sea, la hipertencia, la diabética, tenía procesos de neumonías anteriores y o sea que es un paciente que tenía su deterioro, por supuesto. Pero bueno, hizo una neumonía a este virus. Doctor Rodríguez, con relación a los profesionales de la salud que tuvieron el contacto con esta persona ofrecida, ¿cómo es el estado de salud justamente del personal del SEM y también del hospital? Bien, están muy bien, gracias a Dios. El primer contacto con la señora, el servicio de emergencia tuvo tres contactos en domicilio con esta señora, a los cuales, a los paramédicos y a los médicos, se les realizó el hisopado, lo cual todavía estamos esperando los resultados oficiales de ellos, pero se encuentran bien, están cumpliendo la cuarentena, están en su casa, aislados, hasta que los resultados nos digan a ver que Dios es positivo o negativo. Pero más allá de eso, desde el primer día de contacto de la señora a la cual estamos hablando, tiene que cumplir la cuarentena, porque por más que llegase a dar negativo ahora el resultado, en los días posteriores puede dar positivo posteriormente. Así que sí o sí tienen que cumplir la cuarentena, tanto los médicos y los paramédicos que han concurrido al domicilio. ¿Hasta el momento no hay otros casos positivos? No, hasta el momento no. ¿Del servicio de emergencia? No. ¿Desde? A ver, esto para tranquilidad también. El servicio de emergencia sigue trabajando normalmente con sus médicos, sus paramédicos. Son un médico y dos paramédicos que están en observación, están en su casa, esperando el resultado. Pero a partir de eso, del primer día de contacto con la señora a cumplirse los 14 días, tienen que quedarse aislados, no pueden trabajar, ¿cierto? Doctor, cuando es llevada por el servicio de emergencia trasladada hacia el hospital Domingo Funes y bueno, tengo entendido que se cumple con el protocolo que obviamente se necesita para estos casos. Cuando recién llaman a la central de emergencia médica y son las primeras atenciones, ¿también se cumplió con ese protocolo o se fue como una cuestión, digamos, ya se fue con el alerta de que esto podría ser... Ya se fue con el alerta. A ver, cuando se recibe una llamada telefónica al servicio de emergencia, los telefonistas que reciben la primera llamada hacen lo que se llama un triage. Hay una serie de preguntas. A ver, si estuvo en contacto con una persona que recién llega de viaje, si ha estado en algún lugar y ha vuelto hace pocos días, empezó con qué síntomas, con fiebre, con tos, con una enterocolitis, dolor de hueso, fiebre alta, no es la fiebre común. ¿El personal del SEM fue desde el principio con el protocolo? Desde el principio preparados. Sí, van preparados. Las ambulancias están equipadas con todos los elementos de bioseguridad. Ahora, pero hay todo este tema. Cuando se recibe la llamada, el operador recibe confiadamente que el paciente que llama no miente. Claro, pero ante las dudas el equipo médico va preparado para tal ocasión. ¿Sí? Antes de ser internado, ¿en cuántas oportunidades fue visto por el servicio de emergencia? Ahora, bueno, ahora veamos un poquito los criterios de internación. Porque no todo el mundo con fiebre, con tos, lo vamos a internar. Porque si no, ahora, al viernes, saturamos todos los servicios de emergencia, todos los hospitales. ¿Sí? Entonces, si está con los síntomas respiratorios, y no estamos hablando de un campo epidemiológico, lo tenemos en observación día a día. ¿Sí? Ahora, si esa persona ya empieza con síntomas respiratorios, con una morbid mortalidad que puede tener, ya sé, como dijo el doctor, de hipertensión, diabetes, una persona mayor de edad, bueno, hay que tener el cuidado especial. No esperar a que, por ejemplo, disminuya la saturación de oxígeno en el cuerpo, que no se llene de secreción, en fin. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo se hizo esta visa? Hay protocolos. Pero también tenemos, a ver, si tenemos el lugar aislado, hay dos opciones que usamos de acuerdo al cuadro clínico. Si ya la persona, a pasos, va a necesitar un respirador, directamente, el servicio de emergencia, desde el domicilio va al domingo a funes. Si es un caso sintomático, que dada las condiciones de la casa, no puede estar ahí por, a ver, puede en una casa vivir seis, siete personas, ocho, con un solo baño, ¿cómo la aislamos? Hay que ver, estudiar todo el medio social también, lo podemos llevar al hospital. Pero ese caso no lo vamos a llevar al hospital domingo a funes, lo vamos a tener acá. Si esa persona en los días evoluciona mal, empieza con un distrés respiratorio, empieza saturando bajo de oxígeno, la fiebre, y empieza a haber una falla polisistémica por las patologías previas, es derivada inmediatamente. Y es lo que pasó con la señora que en la cual estamos hablando. Pablo, ¿qué va a pasar con el personal del Hotel Patlip, que es justamente con quien se ha relacionado esta mujer que ya han confirmado que tiene COVID-19? Bueno, ya están hablando desde el hospital municipal, a muchos de ellos le han solicitado el aislamiento. Y vuelvo, quiero retroceder a una pregunta que le hacía Sergio al doctor Rodríguez, y son estos casos los confirmados. Hay un protocolo que establece también que el Ministerio de Salud informa primero a las personas que tienen el virus. Por lo cual, y entendemos que hay un mensaje dando vuelta que una de las personas portadoras del virus ha mandado que le han informado. Como bien mencioné al principio de esta conferencia de prensa, todavía no tenemos el comunicado oficial y ustedes lo están viendo que estuvimos hasta esta hora esperando que la provincia nos envíe ese informe. Para ver si está dentro de las personas, que bueno, mencioné en el informe diario desde el Ministerio de Salud. ¿Esta persona que ha tenido contacto con el personal del hotel, cuánto ha tenido contacto con nosotros que tienen esa respuesta? Nosotros nos tenemos que asegurar de hacerle a todos los que ha tenido contacto, a toda la gente del hotel, porque uno puede haber tenido contacto. Y el hotel tiene una planta personal de 90 personas, pero en este momento ella ha tenido contacto directo con 34, que son las camas. Esta tarde se hizo algún estudio y soltado a varias. Algunas de las que han tenido el contacto más estrecho con esta mujer, sí se le ha hecho el estudio. ¿No hace falta que esa gente se vaya al FUNE, doctor? ¿No hace falta que la gente de epidemiología viene y se lo hace acá? Sí, lo hicimos nosotros. Lo hicieron ellos, a las personas que le informaron, a las personas que el Ministerio le informó al hospital municipal que le tenían que hacer, en caso de que tengan que hacer una cantidad más dura, seguramente va a bajar un equipo desde epidemiología de la provincia para hacer estos estudios. Teniendo en cuenta que lo que se tiene, digamos, es el testimonio. Perdón, perdón. Es perdón. Es que, digamos, depende, por ejemplo, hay una persona que tiene, es portadora de COVID-19 y dice, bueno, yo tengo contacto con este, con este, con este. ¿Se puede olvidar de alguno? En estos casos, digo, no se convoca a alguno que haya tenido contacto y por las dudas y a lo mejor no ha sido informado que... Los contactos informados los le hicimos y sopados a todos. Y a los que no fueron informados de contacto estrecho, los pusimos en aislamiento, hoy. Hoy se los llamó uno por uno porque el administrador nos dio el teléfono de cada empleado. Los llamamos por teléfono y ya están en conocimiento para que se aíslen y que nos comuniquen cualquier síntoma que tengan. El hisopado que se hizo hoy, el estudio que se hizo hoy a estas personas, ¿cuánto demora en obtener resultados? Linta pregunta. Y de pena. Pero, Moesto, si hicieron la tarde, se saben llevar antes de las 9 de la mañana al domingo funes para que, si se puede, a través del laboratorio central de la provincia estén para la tarde, noche, del día. Claro, porque esta es la ansiedad de la gente, de saber cuáles son los resultados de todo. Es la ansiedad de todo y es lo que quiero hacer entender que nosotros también tenemos la misma ansiedad, que a nosotros también nos interesa el tema, pero que debemos ser responsables a la hora de informar. Doctor, ¿el domingo funes puede otorgar, por ejemplo, la información sobre un caso positivo? ¿Pueden hacer ellos el análisis? No, no, no se hace ahí. Toda la parte correspondiente al hospital domingo funes, o sea, que es nuestro hospital referente, enviamos las muestras ahí y ellos se encargan de llevarlo al central. Pero eso no pueden diagnosticarse también en el laboratorio del funes no lo puede hacer, no. Doctor, ¿tomos contactos con los hijos de la señora pasecida que mencionan que le hicieron con usted? Sí, tuvimos que hablar con ellos para que nos preparen todos los contactos que tuvieron previos para poder entrevistarlos. ¿Es verdad que a la señora que vino de Inglaterra no se le detectó el virus? No, no sabemos todavía oficialmente. El secretario de Salud pregunta de ahora, aparte, ¿por qué no nos encuentra en esta conferencia de prensa? Porque está cumpliendo con una cuarentena al haber regresado a viaje. ¿Pero usted ayer confirmó una nota oficial que había ido a hacer un trámite por el COE? ¿En Funes? No, no, no. No, no, no. Te había entendido mal. Yo soy representante de la localidad del COE, que ayer no pude ir porque, bueno, estábamos con todos estos trámites. Mañana se inaugura ese comité que es tan importante para todo el departamento Punilla y, bueno, en el cual vamos a estar participando como la localidad de la cumbre y como uno de los cuatro hospitales de nuestro valle, del centro norte de Punilla es más importante. ¿Eso es víctima de un engaño y el doctor va a usar con ese audio que se viralizó, digamos, que...? Es algo que tiene que responder él, que, bueno, decirle de dónde sacó la información, porque lo habló, creo que sí ha sido víctima de un engaño, si lo decimos por el lado de que se lo envió a un amigo de él. Pero, bueno, no coincido en ningún aspecto con lo que hizo. ¿Va a haber alguna sanción? Y lo hablaré con él. Yo siempre valoré la trayectoria del doctor, pero, bueno, creo que tiene que dar las explicaciones correspondientes y el perdón correspondiente a la familia, sobre todo, que ha perdido a una persona y, bueno, la forma que se dirige.